Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estas son algunas de las historias que tenemos para hoy. Atención viajeros, en el departamento del Bichada, cientos de personas planean sus viajes de fin de año o vacaciones. Por eso las autoridades están presentes en las vías para verificar el estado de los vehículos. Ideas para emprender. Enguaviar a las personas con algún tipo de discapacidad reciben capacitación gratuita en diferentes oficios. Algunos de ellos incursionan en la cría de codornices para salir adelante. Juguetes que enseñan. Con el fin de mantener las costumbres colombianas de una forma divertida, una mujer elabora títeres de dedo. Mullecos diferentes con los que puede interactuar toda la familia. Flor de Navidad. Les contaremos la historia de una familia que cultiva esta planta de hojas rojas infaltable en miles de hogares durante la época decembrina, preservando una antigua tradición. Estimase en Enlace 13. Periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13. Por estos días muchas personas se preparan para salir de Puerto Carreño en el Bichada a destinos dentro y fuera del país. Por eso las autoridades se entregan recomendaciones para quienes viajan por aire o por tierra. Katherine Vargas nos cuenta. La Navidad es una época para compartir de alegría y quienes aprovechan también para viajar. Por lo que desde Puerto Carreño en Bichada les tenemos algunas recomendaciones para que estas festividades no se vean empañadas. En Navidad se hace necesario extremar la seguridad tanto en casa como en el momento de salir de viaje. Adoptar medidas de seguridad y tener todos los detalles del lugar de destino, así como en las agencias transportadoras, son clave para disfrutar con tranquilidad. Recuerde que la temporada decembrina es una época para compartir en familia. Maneje en pro del humanismo y garantice siempre disfrutar en estas festividades y en paz y en tranquilidad. Recuerde, en casa lo esperan. Antes de viajar y organizar tu equipaje es importante que preveas algunos riesgos, así como tener en cuenta las condiciones para viajar tanto en las aerolíneas como en las transportadoras terrestres y fluviales. No llegue en estado de embriaguez y que todo niño a partir de los 5 años paga para su pasaje normal para que tenga su puesto. Claro, utilizar el chaleco salvavidas. 15 kilos de equipaje, la verdad, porque se supone que vamos en un trayecto largo. También a tener sus equipajes muy bien guardados, muy bien conservados, directamente más que todos estos paquetes de mano, que en su momento pueden hacer que sean olvidadizos o dejados en cualquier lugar. Y la persona que está o el delincuente está como muy pendiente en un descuido para poder hacerse dueño de estos elementos. Antes de salir de casa se debe tener en cuenta algunas recomendaciones como dejar todo desenchufado para que no se presente ningún accidente casero en nuestra ausencia. Siempre hay que estar conscientes de la seguridad vial y la importancia de esta, pero en fechas festivas se debe estar un poco más pendiente ya que suele haber más movimiento en carreteras. Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad, restringe el consumo de alcohol, planifique su viaje antes de salir, respete las normas y leyes de tránsito, use el casco, vigile su velocidad, evite las distracciones y promueva la seguridad vial. Planificar con anticipación viajes, compras y reuniones es un buen método para tomar las prevenciones necesarias. Recuerde mantener a la mano el número de emergencias de su destino, así como tener siempre bajo supervisión a los niños. Disfrute sin exceso de estas festividades decembrinas. Desde Puerto Carleño y Chá, informo Caterin Vargas para Enlace 13. En San José del Guaviare, un grupo de personas con algún tipo de discapacidad recibieron talleres del SENA para emprender. Uno de estos aprendices espera surgir con la crianza de codornices. Carolina Escanton tiene la historia. Hola, un saludo cordial a usted y a los televidentes. El SENA viene adelantando estos acompañamientos desde el Centro de Desarrollo Empresarial. Hasta el momento se han beneficiado este año 60 personas con discapacidad. El otro tiene. Estas codornices cambiaron la vida de Freddy, un joven emprendedor que vive en San José del Guaviare y que encontró en ellas una oportunidad para salir adelante. Fue un cambio para mi vida espectacular porque digamos que me ayudaron de paso a paso. Desde el principio hasta el fin nunca he estado solo en la formulación del proyecto, el acompañamiento que ellos me hicieron. Este joven perdió el 100% de su visión y durante un año estuvo encerrado en su casa por temor a que no pudiera valerse por sí mismo. Sin embargo, por medio del SENA y la iniciativa que busca ayudar a emplear y emprender a personas con discapacidad, logró montar su granja. Duré casi un año, un año encerrado donde solamente hablaba con ella, entonces sí, fue muy difícil. Yo lo tuve en la finca y me da miedo sacarlo al vuelo porque pronto me lo estrellaran o cualquier cosa. Y sí, un día nos pusimos a hablar y él también aburrió en la casa. Desde abril, Freddy trabaja en esta granja y desde septiembre inició la comercialización. Con esto está ayudando toda su familia a salir adelante. En julio llegan las aves y ya en septiembre empieza ya la primera postura. El 22 de abril lo tenemos muy presente que fue la primera postura de nuestras aves y de ahí para acá ya ha venido comercializando huevo de codorniz aquí en San José. Yo le hago la labor de echarle comida, aseo, recoger huevos, llevárselos al pueblo en vez de ayudarle a distribuirlos. Mis papás son fundamentales, también con mi hermano. Bueno, mi hermano me hizo el acompañamiento, digamos, cuando comenzamos la formulación del proyecto, acompañarme a reuniones allá con Fondo Emprender y ya mis padres aquí en la finca son los que han estado al cuidado de nuestras aves porque digo, es de nuestras, es un proyecto familiar. El emprendimiento que se convirtió en un apoyo para sus padres también lo es para su esposa y su hijo de seis años, al que todas las noches cuando llega de trabajar reconoce a través de las caricias en su rostro. Lo toco todos los días, la carita, la suavidad de su piel y pues toda mi familia me dice que es el mismo retrato mío. Entonces me hago esa imagen cuando yo me he mirado a un espejo y siento el reflejo de mi bebé en mí. El proyecto sigue creciendo y desde ya hay muchas expectativas porque Freddy en ningún momento del día deja de trabajar. Yo lo pensaba, tenemos en este momento, bueno, el proyecto es de 2.700 aves, en este momento tuvimos una mortalidad cuando llegaron, pero tenemos en este momento 2.200. Y bueno, dijimos, bueno, si van a poner, digamos, 90%, aproximadamente 1.900 aves, son 1.900 huevos diarios, ¿dónde vamos a vender estos huevos? Pero reducido a cubetas es rápido que se vende. Este proyecto nos está dando trabajo para cuatro personas de diario. Entonces, pues eso si lo agrandamos más, tenemos más beneficio y tenemos más recursos económicos. La producción de codornices para este diciembre va a toda máquina, así como los sueños de Freddy y su familia. Además de estas iniciativas, desde el SENA se han destinado 2.000 millones de pesos este año para ayudar a emprendedores con capital semilla. Desde el municipio de San José del Guaviare, el departamento del Guaviare, informó Carolina Escandón para Enlace 13. Los habitantes del municipio de Morelia tendrán en poco tiempo el acceso a agua potable. Una vez terminen las obras de instalación del sistema de acueducto, algo que nunca había tenido esa población. Luis Calderón nos trae el informe. Un saludo muy especial. El Caquetá, pese a ser un departamento rico en afluentes hídricos, cuenta con un gran número de poblaciones y comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable. Doña Leonor es habitante del municipio de Morelia y a pesar de vivir a orillas del río Bodoquero, no cuenta con el servicio constante de agua para su vivienda. Sí, el servicio de agua aquí es muy pésimo, llega solamente por unas horas y cuando llueve pues se daña la motobomba y llega sucia el agua. Muy mal servicio, nos toca que comprar agua para poder suministrar acá los alimentos. Además de las limitaciones del servicio, el trabajo de maquinaria aguas arriba de la bocatoma del acueducto ocasionan que el líquido que reciben no sea de buena calidad. Uno de los principales problemas es que aquí el agua no es tratada, siempre pues directamente es agua de la toma, de la bocatoma donde se recoge, que es la quebrada de la diabla directamente del río. Otra problemática es que ahora las volquetas están, se meten directamente al río a sacar material y también hace que llegue embarrada el agua. Del cauce de la quebrada de la diabla se tomará líquido que surtirá los hogares del municipio de Morelia. Estas obras avanzan de manera positiva y benefician a la totalidad de habitantes de la zona urbana del municipio. El proyecto consiste en la construcción de la red de acueducto y la planta de tratamiento para aguas en el municipio de Morelia. El proyecto tiene un costo de más de 4.078 millones de pesos y beneficia a 2.300 personas. De igual manera se construyen acueductos en centros poblados ubicados en las zonas rurales de los municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Florencia. También se han realizado en algunos centros poblados como son la Esmeralda en Puerto Rico, la construcción de la planta de tratamiento y la red de acueducto. Igualmente en Guacamayas, en el municipio de San Vicente del Caguán y en la vereda Jerusalén, aquí en el municipio de Florencia. Además del beneficio de los habitantes, estos proyectos han sido una fuente de empleo y progreso para las comunidades de la región. Estas obras llevarán agua de calidad a más de 2.300 personas en esta localidad que no conocen el privilegio de abrir la llave y disfrutar de este valioso líquido. Desde el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13. En Enlace 13 es momento de ir a una pausa, pero en minutos volvemos con más información. Hablaremos del reciente estudio de la encuestadora Silgarud para el Canal 13, que analizó la percepción de los colombianos sobre la actual situación financiera en la familia. Más adelante, con el fin de mantener las costumbres colombianas de una forma divertida, una mujer elabora títeres de dedo, muñecos diferentes con los que puede interactuar con toda la familia. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13. Aquí todas las noticias de lo que ocurre en nuestras regiones. La reconocida firma encuestadora Silgarud realizó un estudio para el Canal 13 sobre diferentes temas. Uno de ellos es cómo perciben los colombianos la situación financiera familiar en el 2023. Para hablar del tema nos acompaña desde Panamá Ana Patricia Alfonso, gerente regional para Sudamérica de Silgarud. Ana, cuéntenos, ¿qué dicen los encuestados sobre la situación económica del hogar comparada con la del año anterior? Es un placer para mí estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, la percepción sobre la situación económica del hogar varía entre los encuestados. Si bien la mitad de los colombianos perciben que la situación económica en sus hogares es peor o mucho peor que hace un año, es alentador notar que dos de cada cinco personas han experimentado un alivio en sus finanzas. Este grupo considera que su situación es mejor o mucho mejor en comparación con el año anterior. Esta segmentación se replica respecto a la situación económica a futuro, donde hay división entre los que ven el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. La mitad tiene esperanzas de que estará mejor o mucho mejor que en la actualidad, mientras que la otra mitad cree que estará peor o mucho peor. Es más probable que los que tuvieron una situación económica buena este año esperen que el próximo sea mucho mejor y al contrario que quienes experimentaron dificultades económicas este año perciban que su situación empeorará en el futuro. Ana, según la encuesta, ¿quiénes aseguran sentir alivio en sus finanzas comparado con el año anterior y a qué puede obedecer esa percepción? Una tendencia alentadora identifica que los jóvenes entre 18 y 24 años han expresado sentir un alivio en sus finanzas comparado con el año pasado. Este hallazgo es motivo de optimismo y puede deberse a varios factores. Ahora, los jóvenes tienden a no ser tan severos respecto a su opinión sobre el rumbo del país, la evaluación gubernamental y otros temas relacionados a la actualidad nacional y mantienen un mayor optimismo a nivel general sobre sus vidas. Los jóvenes de 18 a 24 años generalmente tienen menos responsabilidades financieras que los adultos. Es posible que no tengan cargas familiares, hipotecas o deudas significativas. Su contexto de vida, como la etapa universitaria o la entrada al mundo laboral, también influye en cómo perciben su situación financiera. En contraste, los mayores de 25 años a menudo ya enfrentan una realidad diferente. Pueden tener responsabilidades familiares como hijos o padres que dependen de ellos. Además, su experiencia laboral y trayectoria profesional puede generar preocupaciones adicionales. Ana, para terminar, ¿es posible que incide el hecho de pertenecer a algún partido político frente a la percepción de mejora o empeora de las finanzas personales? Pertenecer a un partido político no tiene un impacto directo en la percepción de mejora o empeoramiento de las finanzas personales. Sí es posible que esta afiliación tenga un impacto en la percepción de mejora, especialmente para aquellos con una fuerte vinculación con el gobierno actual. En muchos casos, se ha observado que quienes están afiliados al partido en el poder tienden a sentir una mayor estabilidad financiera. Esto se debe a la confianza depositada en las políticas económicas implementadas y la creencia en la eficiencia de la gestión gubernamental, lo que genera una cierta sensación de seguridad y bienestar financiero entre sus afiliados. En resumen, aunque no existe una relación directa en la afiliación de política y las finanzas personales, el contexto político y económico puede tener un impacto indirecto en la percepción individual de la situación financiera. Bueno, Ana Patricia, muchísimas gracias por compartir todos estos datos en Enlace 13. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Un monumento Muisca que hace parte del paisaje de Tunja fue restaurado por la comunidad con el fin de cambiar la cara del sector y que los visitantes aprendan cómo era el calendario Muisca original. Jorge Torres nos trae la historia. Con la elaboración artística de un mural en homenaje a la cosmogonía Muisca, habitantes del sector occidental de la ciudad de Tunja quieren cambiar la cara a sus barrios y así logran atraer muchos visitantes. Este lugar de Tunja es conocido como los cojines del saque. Aquí, hace más de 500 años, los indígenas muhiscas construyeron un observatorio astronómico que a pesar de su importancia cultural es poco visitado incluso por los mismos tunjanos. Aunque este sector tenemos una historia invaluable acá y nos tenían muy abandonados, este mural va a hacer que realmente nos demos a conocer como barrio, como histórico, como centro histórico de Tunja. Para comenzar a cambiar la cara al lugar, haciéndola más atractiva, habitantes de este sector aprovecharon esta pared, en la que diseñan un muro artístico que explique el significado del observatorio astronómico Muisca. Nosotros buscamos desarrollar que sea un tablero pedagógico, en donde nosotros podamos dar con facilidad una inducción hacia la astronomía. Este muro va a ser un desarrollo muy grande para el barrio, ya que, ya creo que como lo han dicho, este barrio está estigmatizado por, digamos, la inseguridad, las sustancias psicoactivas, todo eso. Entonces, esto le va a dar una nueva vida al barrio. Estos son los famosos cojines del saque y para la cosmogonía Muisca su significado es el siguiente. El sol sale por allá, por el oriente, cuando se alinea perfectamente por en medio de las piedras y pasa un rayo de luz, eso significaba para ellos que el año había partido ya en dos, es decir, ya habían pasado seis meses. Los materiales utilizados en este mural son sobrantes de tabletas usadas para enchapes en construcción y de las cerámicas que se hacen en el municipio de Ráquira. Entonces nos donan que el cemento, que las tabletas, que de Ráquira trajimos más material reciclado, entonces, pues también aparte de tener una gran obra, pues enseñamos a cómo recuperamos y reciclamos material para hacer estas gestas comunitarias. Desde el año anterior, los habitantes del sector occidental de Tunja comenzaron a realizar varias obras alusivas a la cultura Muisca, que cualquier persona puede apreciar al recorrer las calles de estos barrios. En pocas semanas, este mural, homenaje a la cosmogonía Muisca, quedará listo para su inauguración. Luego de ello, estos artistas buscarán otro lugar para seguir haciendo homenaje a esta tribu indígena. Desde la ciudad de Tunja, informó Jorge Torres para Enlace 13. Hola, los invito a conocer las historias de las personas que con sus ideas hacen crecer la economía de nuestro país. Con el fin de enseñar a los más pequeños las costumbres colombianas de una forma divertida, en Cajicá una mujer elabora títeres de dedo, juguetes que han llegado a muchos hogares. Marcela Moreno y Alejandra Costa son tía y sobrina, un par de diseñadoras creativas que han decidido darle vida al fieltro a través de personajes muy típicos de nuestras regiones con títeres de dedo. En algún momento saliendo a la calle, en alguna zona de Bogotá, encontré el material, la tela. La había conocido, digamos, en mi colegio con clases de arte. Y cuando la encontré dije, ay, venga, podemos hacer algo. Y empecé haciendo muñecos más pequeños que estos. Yo venía haciendo varias cosas, yo hacía muchas cosas de Navidad, de lo que mi tía me enseñó. Y hace seis, siete años, hubo un momento en que yo ya tenía mucho trabajo, yo tenía un trabajo muy formal de oficina, y habló conmigo y dijimos, no, pues, hagámosle. Telas, colores y patrones hacen parte de su día a día, en un espacio que han creado en la casa de Marcela, en el que disfrutan desbordar su imaginación y que definen como una pasión y no un trabajo. Diseñar cosas muy tradicionales como nuestros productos típicos, porque la idea también es poder aportar algo de identidad a lo que nosotras hacemos, que la gente que los tiene o que se los lleva sepa qué están representando. Esta línea típica que se complementa con otras temáticas como superhéroes, protagonistas de cuentos y películas, nació por la necesidad de que aquellas personas que quisieran un recuerdo muy colombiano, lo tuviesen, dentro o fuera del país. Fue investigar mucho, porque son bastantes, nosotros tenemos una cultura muy grande, entonces, también era preguntar a las personas de cada región, porque lo que nosotros leemos es una cosa, pero lo que se ve es diferente. Este par de emprendedoras, además de crear su línea de títeres de dedo que resaltan la cultura colombiana, también han diseñado estos kits de costura con los que pretenden que niños, jóvenes y adultos aprendan acerca de este oficio. Nos interesa hacer un producto bien terminado y que, sin necesidad de yo decirte a ti qué personajes, tú lo descubras. Marcela y Alejandra, además, han generado toda una conciencia de aprovechamiento de cada residuo y por ello, por ejemplo, con los retazos, crean cojines. Su idea es seguir creciendo y sumar más manos hábiles. Hacemos una pausa y en segundos regresamos con más información aquí en Enlace 13. Les contaremos la historia de una familia que cultiva una planta de hojas rojas, infaltables miles de hogares durante la época decembrina, preservando de esta manera una antigua tradición. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estamos de regreso en Enlace 13 con todo lo que ocurre en nuestras regiones. Es momento de conocer las costumbres y planes de nuestras regiones. En Tocaima, varias familias recogen ingresos extras durante el fin de año con la venta de la flor de Navidad, una planta roja tradicional que embellece los jardines y ventanas de los hogares. Este es un informe de Ángel y Gutiérrez. La Navidad ya se empieza a sentir en los diferentes hogares. Sin duda, ustedes han escuchado hablar de la flor poinsettia, conocida como la flor de Navidad. Hoy hablaremos de cuál es su cuidado y por qué lo preguntan tanto las personas en esta época. Aunque su origen es mexicano, nuestro país ha adquirido ese hábito de tener la llamada flor de Navidad para época decembrina. ¿Pero cómo es el cuidado para que puedan gozar de ella? La mata de Navidad consiste en que ella únicamente cambia de color cuando estamos en Navidad. Consiste en los cuidados de echarle agua día de por medio, más tardar cada dos días y de que nunca se quede sin tierra porque entonces se descubre la raíz y ella tiende a morirse. Las personas tienen diferentes creencias sobre esta flor y el por qué la llevan a sus hogares. Unos por energías, por representación de la época o simplemente porque se ve muy bonita. Para nosotros representa una tradición familiar en la que todos los diciembres nosotros compramos una flor de Navidad porque tenemos el augurio de que ella recolecta toda la mala energía, la mala suerte que tuvimos en el año y lo que hace es tenerla y transformarla a que iniciemos un nuevo año lleno de la mejor energía. Es muy importante el abono para que esta flor crezca reluciente. Por ello en Girardos se promueve un orgánico que le brindará la humedad suficiente para mantenerla hidratada. Pues inicialmente se le aplicaba un abono orgánico que es el humus de lombrices. Es un abono orgánico que producen las lombrices. Las lombrices se comen los desechos de las hojas, las cáscaras, las frutas y la convierten en un sustrato que se llama humus. Ese humus tiene todos los nutrientes o le aporta todos los nutrientes a las plantas como nitrógeno, póstoro, potasio. Esta llamativa planta tiene algo muy particular y es que este color lo acoge cercano a la época decembrina. Sin embargo, cuando pasa vuelve a su tonalidad verde, tenga en cuenta estos cuidados para que la tenga reluciente. Mantenerla en un sitio de interior con buena luz. Acá en un clima cálido yo no recomiendo que esté al lado del ventilador. Y mantenerla, no rociarle las hojitas. Se le puede echar la agüita solo a la tierra. Esta planta la podrán encontrar en diferentes lugares del municipio y en las localidades aledañas del departamento de Cundinamarca. El espíritu navideño se empieza a vivir de distintas formas. En esta oportunidad con un toque de naturaleza. Desde la ciudad de las Acacias, informó Angeli Gutiérrez para la C13. Angeli, gracias. Y así termina esta emisión de Enlace 13, pero recuerde que usted puede verlas todas en nuestro canal de YouTube, Enlace 13. Los invitamos también a escanear el código QR que aparece en la pantalla para que conozcan nuestras historias en WhatsApp. Suscríbase a las redes sociales de nuestro canal para que nos cuente qué sucede en su región. Y si quiere seguir nuestra señal en vivo, lo puede hacer a través de la página web www.canal13.com.co y además disfrutar de las mejores producciones. Los esperamos en una próxima emisión de Enlace 13, periodismo, profundidad en nuestras regiones. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.